2 séptimos de 210. Primero baja la fracción que es 2 séptimos, D siempre baja como multiplicación y ahora 210. Como hay multiplicación significa que cualquiera de estos de arriba se podría simplificar con el de abajo. Y de arriba conviene que sea el 210 porque además es división exacta. Por eso 210 entre 7, exacto queda 30. Ahora sería 2 por todo esto, o sea 2 por 30, 60. Y esto es la respuesta final.